¡Bienvenidos! Hoy, Pepe y Pipo demostrarán cómo se mata a un infectado. Aquí viene el infectado. Pepe se ve preparado. Es un avance, pero no lo detuvo por mucho. Eso se ve más efectivo. Quizá algo más pesado. Con eso bastará. ¿Es todo? Te tocó un infectado resistente. Ligero, pero mortal. ¡Ja! Seguro con eso tiene. Creo que Pepe tiene problemas. ¿Y ahora dónde fue? ¡Ah! De eso hablaba. Ahora Pepe nos demuestra cómo se mata a un infectado. ¡Oh, oh! ¡Ups! Bueno, eso no salió como pensamos. Ahora veamos cómo lo hace Pipo. No se ve bien armado. Aquí viene su infectado. ¡Oh, oh! Pipo tiene problemas. ¡Oh! Bueno, eso fue muy efectivo. Eso nos dice que lo mejor es apuntar a la cabeza. ¡Gracias, Pipo! ¡Y gracias, Pepe! ¡Cree! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!